Música Todas las estubas que se ven son un proceso inespecífico y se almacena de una forma delicada al mantenimiento bajo condiciones climáticas controladas para que el grano no sufra contrastes en su humedad Los sacos están amarrados y tienen una bolsa de grano interna El saco y la bolsa me garantizan una mayor calidad Seguridad Seguridad y calidad a largo plazo Si lo almaceno solo en sacos, la humedad a veces me perjudica Si, si tempera Que plazo Música 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 Aquí es donde venimos a dispositar el café, el cual ya tiene una orden de embarque, una orden de compras, este es un café lavado que lo estamos procesando para un cliente propio y aquí es donde sufra la transformación de pergamino a oro limpio, entonces en estos orcillos quedan atrapadas las cosas que no son café, son mismos los que ellos que el perfeo, entonces aquí hay palitos, pues de ahí quedan, ahí quedan atrapados, y hasta acá, esto es café viene atrapado, se ve, esta máquina vibra también, pero se llama despedador, porque quita todas las materias extrañas, porque esto queda, esto va a ser grano, aunque no hay materias, el café sube por este elevador, y aquí adentro hay una pelota, donde hay una cuchilla, de esa manera que voltea el grano, y el golpe hace que esto se abra, pues de acá, ya queda de esta manera, este es el grano oro, y aquí él puede ver exactamente como es el grano oro, de esta manera, ya queda, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahorita voy a entrar lo que es a la sala de catación donde vienen los catadores a verificar si el café está en buen estado o no está en buen estado así para así poderlo comprar y exportarlo. Así que vamos a entrar. Acompáñenme. Gracias. 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 Gracias.